No es mejor que nadie, pero tampoco, nadie es mejor que ella, humilde, perseverante, y canta con el corazón, ¡Clara Clarita Luz! ¡Clara Clarita Luz! Con tu brillante en las deslumbras, te llevas y te sondejas, cuando las pobres se marchitan, si te das no te pasas en busca de otra, ¡Ay, ya, 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 ya. Con tu brillante en las deslumbras, te llevas y te sondejas, cuando las pobres se marchitan, si te das no te pasas en busca de otra, ¡Una huandecita! ¡Una huandecita! ¡Una huandecita! ¡Dilo Cristóbal! ¡María Angelica! ¡Auacachi! ¡Víctor Escobar y Esposa! ¡Farta Mancía! ¡Sus engredidos! ¡Sherman! ¡Henry! ¡Antoni! ¡En Chosica! ¡Cuntadito! ¡Te advierto! ¡Una buena campaña te esperará! ¡Se escapará! ¡Para siempre! ¡Terminará con reja tu pica flor! ¡Cuntadito! ¡Te advierto! ¡Una buena campaña te esperará! ¡Se escapará! ¡Para siempre! ¡Terminará con reja tu pica flor! ¡Linda obra musical de Pedro Baldeón! ¡Para ti se debía ganarte y esposa! ¡Blandina Cuba! ¡Para! 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 ¡ Gracias.